hola bienvenidos a este curso de selenium con python en este caso una vuelta de tuerca más a un curso anterior que podéis encontrar en esta misma plataforma open webinars mi nombre es jesús del castillo me dedico profesionalmente al tema del testing concretamente al testing de automatización de pruebas y a las pruebas de rendimiento sobre software si queréis buscarme por linkedin aquí tenéis la dirección y la alternativa también es buscar mi nombre y si encontráis un tipo por ahí que se parece un poco a mí pues también soy yo entonces dicho esto qué requisitos tiene este curso en principio con tener conocimientos de python a nivel funcional a nivel de desarrollo básico no no mucho no mucho más allá del curso anterior que hay de python para iniciados y conocimientos básicos igualmente de selenium a nivel principiante donde sepamos localizar los elementos dentro de la página web y manipularlo interactuar con ellos no mucho más allá de hecho en este curso vamos a empezar concretamente con elementos intermedios si inicialmente consideramos que algo básico es encontrar un botón y pulsarlo por ejemplo pues vamos a dar una vuelta de tuerca más vamos a llegar a los elementos de tipo iframe que serían los cambios de contexto dentro de la propia página web por otro lado también vamos a ver cómo se ejecuta código javascript snippets de javascript dentro de del navegador a través de las herramientas propias de selenium también vamos a ver el tema de la encapsulación dentro de html conocida como shadow dom es para aislar componentes unos de otros continuaremos con el patrón page object model que a la hora de implementar pruebas es importante tener en cuenta el diseño que tenemos de dichas pruebas no podemos programar sin ton ni son tenemos que seguir un orden tras esto veremos big hay en este caso big hay se dedica digamos está enfocado a python pero básicamente trata de la filosofía del desarrollo de programación del behavior driving development que veremos más adelante y cómo se implementa en python tras esto veremos que es virtual en no es propiamente algo relacionado con selenium pero es muy útil a la hora de trabajar con él y desarrollar digamos pequeños proyectos o incluso proyectos que pueden llegar a tomar una envergadura algo más grande por decirlo así que es cómo se instala y obviamente un ejemplo de cómo se usa es algo relativamente sencillo también veremos by builder que si alguno viene del mundo de java si conocéis maven pues es más o menos el símil en el mundo de python más o menos similar que es cómo se instala y se configura y un ejemplo por supuesto para ver cómo se ejecuta y finalmente acabaremos con una lección sobre selenium grid si ya sabemos que es selenium bien pues la herramienta de selenium grid el servidor digamos por llamar alguna forma de selenium web driver y bueno veremos cómo se descarga lo que es inicialmente haremos un repaso cómo se descarga cómo se configura y cómo se añaden los nodos de selenium web driver al propio servicio de al propio servidor de selenium grid y obviamente modificar un proyecto que dispongamos de selenium web driver para trabajar con selenium grid así que bien visto esto los objetivos del curso como tal sería que finalmente al terminar seamos capaces de manipular cambios de contexto dentro de dentro de la misma página web dentro de los iframes dentro de los los shadow dom aplicar el patrón page object model para tener un diseño estructurado y organizadas las pruebas por supuesto implementar el diseño e implementación de las pruebas siguiendo la filosofía personalmente me gusta llamarlo filosofía más allá de desarrollo procedimiento del behavior driven development en este caso con vijay como dijimos al principio y finalmente cómo ejecutar un proyecto de pruebas parametrizado por a través de pay builder como como hemos visto ah 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 ah